El presidente Leónel Fernández hará una introducción sobre unos temas. El equipo de la Secretaría de Comunicaciones, a la entrada, les preguntó quiénes tenían intención de hacer alguna pregunta al presidente Leónel Fernández que ya nosotros tenemos. En esa misma medida que se fueron inscribiendo entonces, los invitaríamos a hacer las preguntas. Una dinámica bastante ágil y fácil. Y por eso nosotros agradecemos la gentileza que han tenido todos ustedes por acompañarnos. Repito, este será un encuentro, un diálogo con los medios de comunicación que desarrollará el presidente Leónel Fernández desde el día de hoy y será todos los lunes la voz del pueblo. Así se llama este conversatorio de cercanía que inicia en el día de hoy el presidente Leónel Fernández. Y repito, agradecerles la gentileza que han tenido todos ustedes por acompañarnos. Como convocamos a esta hora, vamos a invitar, vamos a llamar al presidente Leónel Fernández para que inicie el conversatorio del día de hoy. Así que con ustedes, el presidente Leónel Fernández. Gracias. 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 Muy buenos días, buenos días a todos, distinguidos miembros de la prensa nacional, compañeras, compañeros miembros de la Fuerza del Pueblo. Muchas gracias por atender a nuestro llamado de comparecer ante esta primera edición de La Voz del Pueblo. Bueno, en el día de hoy, para empezar, como justamente se trata de La Voz del Pueblo, contar con la presencia de algunos ciudadanos que provienen del sector popular en la República Dominicana que van a darnos un testimonio de exactamente cómo ellos perciben desde su perspectiva la realidad nacional en la República Dominicana. Así que, en primer término, vamos a escucharlos a ellos. Y para empezar, tenemos a la señora Feliciana de Paz, que está por aquí. ¿Dónde está Feliciana? Feliciana, adelante, Feliciana. Feliciana nos va a dar su testimonio como ama de casa que vive en maquiteria. ¿Cómo está la palabra de este lado? Buenos días, mi nombre es Feliciana de Paz. Vengo del sector de maquiteria y soy ama de casa. Vengo a hablarles con respeto a cómo está, se han incrementado en los últimos tiempos el costo de la canasta familiar, muy diferente a lo de antes. Pues, con lo que antes se hacía, un desayuno, una comida y una cena, ahora, si acaso, da para una sola. Y me voy más lejos. Yo, con la tarjeta Solidaridad, que ahora es Súperate, antes yo iba al supermercado y tenía que pagar un taxi para traer la funda. Ahora no. Ahora traigo una fundita en la mano. O sea que no da para nada. La luz también se ha elevado mucho. Todo, todo se ha incrementado. Entonces, está bien difícil la situación. Por ejemplo, en mi casa, somos una familia de cinco miembros. Solamente hay un solo sueldo y nos ha afectado mucho el costo de la vida en los últimos tiempos. Pero, como le digo, también en los colmados, por ejemplo, el precio, los precios varían demasiado. Hay que, no hay control de precio. Cada colmado vende a un precio. Uno va al colmado de la esquina, cinco pesos menos, va al otro. Entonces, se tiene diez pesos de más. Entonces, se ha incrementado mucho el costo de la vida en los últimos tiempos. Gracias y feliz resto del día. Bien, ese es el testimonio, ¿verdad?, de Feliciano de Paz, una ama de casa de Maquiteria, que nos comparte exactamente cómo ella siente en el día a día el impacto del alto costo a la vida. Bueno, aquí también vamos a tener ahora a Dani Antonio Díaz. Y Dani es un barbero de los mameyes, que también tiene algo que contarnos. Así que, por favor, hacia adelante, Dani Antonio Díaz. Buenos días. Mi nombre es Dani Antonio Díaz, como dijo el doctor Leonel Fernández. Y vengo a resaltar cómo nos maltrata la economía hoy en día. Yo soy peluquero y, como saben los peluqueros, vivimos del día a día, que hay que dejar un diario en casa. Soy padre de dos hijos y, ¿qué le digo? Nos maltrata tanto que en antes, hace tres o cuatro años atrás, el diario mío eran 200 pesos, 250 pesos. Hoy en día es un diario de 400 a 500 pesos, porque todo ha subido. En cuanto a la peluquería, ha subido tanto los productos. Un producto que costaba 100 pesos, hoy en día cuesta 325. El que cuesta 325, cuesta 625. O sea, todo ha subido el doble. Y resaltar que la clientera ha bajado mucho, porque, como ustedes saben, le afecta al cliente también la economía. Le afecta al cliente la economía. No encuentran trabajo, no encuentran el sustento, y mucho menos para ella recortarse. El que se recortaba una vez al mes, va una vez en dos meses. El que iba 15 días, va una vez al mes. O sea, que no estamos trabajando, sino que estamos pasando trabajo. Y resaltar que los peluqueros estamos atrás y necesitamos volver para adelante. Gracias. Bien, gracias Dani, Dani Antonio Díaz, paluero de los Mameyes. Y finalmente vamos a recibir a César y a Leonardo, que también están por acá, ¿no? Y quieren mostrarnos algo que ellos han exhibido por donde trabajan. Ellos, de alguna manera, quieren compartir con nosotros la forma en que ellos entienden, se refleja la situación que padece el pueblo dominicano en estos momentos. ¿Cómo están ustedes? Saludos, buen día. Yo les bendiga a todos. Mi nombre es César Napoleón Torres, él es Leo Núñez, yo soy artista plástico, él es vendedor de cuadros. Y, debido a la situación, la realidad en la que se encuentra la economía, o sea, la realidad que está viviendo la masa pobre de la República Dominicana en lo concerniente a lo financiero. Entonces, nosotros decidimos, como nosotros hacemos cuadro, hacer este retrato de la verdadera cara del cambio. O sea, la realidad de cómo está la cosa, la situación en nuestro país, en la clase baja. Mire, anteriormente, compraba un sobrecito de aceite, que costaba 10 pesos, ahora cuesta 25. Un litro de leche, que costaba 58 y 60 pesos, ahora cuesta 90 y 100 pesos. Una libra de arroz, una libra de arroz que costaba 20 pesos, ahora cuesta 40 y 45. Una libra de azúcar, del azúcar crema, que costaba anteriormente 20 pesos, ahora cuesta 40. Una libra de azúcar blanca, que anteriormente costaba 30 pesos, ahora cuesta 55 y 60 pesos. Mire, doy a lo que le voy a decir, mi gente. La harina de maíz mazorca nunca había subido en este país. Oiga, usted iba al colmado a comprar una libra de harina de maíz mazorca, y usted siempre iba a encontrar el mismo precio. Ahora usted va a comprar una libra de harina de maíz mazorca, costaba 15 pesos, ahora cuesta 30 y 35 pesos. Los colmados se han vuelto un campo minado. Oiga, usted tiene que ir con mucho cuidado cuando usted vaya al colmado, a comprar algo. Porque usted encuentra un precio hoy, pero mañana cuando usted vaya, usted va a encontrar otro precio. Y si usted le dice algo al pulpero, usted le reclama, porque usted le dice, oh, pero bueno, acá eso costaba. Él le dice, no, pero si tú lo compras si tú quieres. Porque cuando nosotros tenemos que ir al supermercado, cuando nosotros tenemos que ir al almacén, los pulperos, a comprar, entonces ellos también tienen que enfrentar la situación de la caretía de los precios. Si el cambio sigue, la macamos. Bueno, escucharon ustedes la voz del pueblo, cómo lo siente el pueblo y cómo lo explica, cómo lo dice, ¿verdad? Ahora vamos a tratar de sustentar eso que ellos han dicho conforme a su estilo y de acuerdo con sus palabras y cómo lo perciben. Nosotros entendemos que en realidad la inflación, el alto costo de la vida, ha sido uno de los graves problemas que hemos tenido en la República Dominicana desde el 2021 a la fecha. Y que el gobierno ha sido incapaz de poder aplicar políticas públicas orientadas a defender a los consumidores, es decir, al pueblo, al pueblo dominicano, con respecto a este tema de la inflación o el alto costo de la vida. Conforme al Banco Central, la inflación meta que se establece desde el año 2012, el Banco Central lo empieza a establecer a partir del año 2012, la meta de inflación ellos la llaman como 4 más o menos 1, lo cual quiere decir que la inflación no debe pasar más del 5% ni debe ser menos del 3. Y por tanto, lo ideal es mantenerla en 4. 4 más o menos 1 es la meta de inflación que plantea el Banco Central. En el año 2018, pre-pandemia, la inflación era 1.2%. Bueno, y en términos generales, desde el 2012, cuando el Banco Central crea el concepto de meta más o menos 4, más o menos 1, desde el 2012, nunca la inflación había sido por encima del 4%, nunca. Pero en el 2018, insisto, era 1.2%. 2021, ya con el nuevo gobierno, la inflación llegó a 8.50%. Multiplicó siete veces su valor con respecto al año 2018. 8.50%, o sea, se excedió de la meta de inflación que plantea el Banco Central. 2022, el índice de precios al consumidor, 7.83%. 2023, el año pasado, 3.57%. Aquí el Banco Central dice que al descender a 3.57%, pues se ha cumplido con la meta de inflación. Pero en realidad, este es el primer gobierno que ha incumplido con la meta de inflación del Banco Central. a partir del 2021 y 2022. Explico. Cuando se habla de que la inflación ha descendido a 3.57%, no es que los precios han bajado. Significa, simple y llanamente, que el aumento de precios continúa, pero a una velocidad menor a lo que se tenía antes. Correcto. De manera que aquí los precios no han bajado. la inflación no ha bajado. Lo que ha bajado es la presión inflacionaria, que es un concepto diferente. En los últimos, en los 31 meses consecutivos, desde que este gobierno se instaló, 31 meses consecutivos, la inflación superó el 5% límite de inflación del Banco Central. 31 meses consecutivos. Incrementó 10 veces su valor en un periodo de 12 meses. De mayo 2020, era equivalente al 1%. La inflación era un 1% en mayo del 2020 y en mayo del 2021 era 10.5%. Por tanto, incrementó 10 veces su valor en tan solo 12 meses. De octubre del año 2020, ya corresponde al actual gobierno, a diciembre del 2023, 288 artículos, es decir, el 79.1% de la canasta básica tuvo incremento interanual de dos dígitos. 105 artículos, o sea, el 36.4% de la canasta básica tuvo entonces una inflación entre 21 y 30%. No ya 5, no ya 6, entre 21 y 30%. 105 artículos. 96 artículos, o sea, el 33.3% de la canasta básica registraron incluso una inflación mayor del 31%. La inflación, aunque el Banco Central afirma que la presión inflacionaria ha disminuido a 3.57%, lo cual lo coloca dentro de la meta inflación de 4 más o menos 1, la inflación promedio anualizada ha sido de 6.63%, o sea, que lo que va de este periodo de gobierno no se ha cumplido con la meta inflación cuando hacemos el promedio anualizado del 2020 al 2023. ahora, al momento actual, al momento actual, aún planteándose que la inflación está en 3.57%, resulta que lo más importante que tiene que ver con alimentos y bebidas no alcohólicas en estos momentos la inflación es 5.97%. inflación en restaurantes y hoteles 6.91%, inflación en bienes y servicios diversos, entra una cantidad de servicios, educación, salud, etc., 6.84%, de manera que en alimentos, bebidas no alcohólicas y servicios como educación y salud, la presión inflacionaria está hoy por encima de la meta de inflación del Banco Central. La inflación en educación, sea los gastos que tienen que pagar por colegios privados, compra de textos, etc., 6.21% al momento actual. La inflación acumulada es lo que siente el pueblo porque, insisto, cuando se habla de que disminuye la presión inflacionaria no bajan los precios. Los precios que han subido del 2020 a la actualidad ninguno ha bajado. Por tanto, lo que tenemos es una inflación acumulada del 36%. En general, los precios hoy día valen 36% más que lo que valían en el año 2020. Por tanto, la situación del pueblo dominicano, la situación de Felicia, la situación de Anthony, los demás, no puede estar hoy mejor que cuatro años atrás. Tiene que estar peor. Y ellos son un reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad dominicana que denunció la iglesia católica en los siete sermones. ¿Cuánto es el costo hoy día de la canasta básica familiar? De acuerdo con datos del propio Banco Central, el costo mensual de la canasta básica familiar es equivalente a 44.752 pesos con 87 centavos. Bien, ha habido, Presidente de la República, en varias ocasiones se refiere a que durante su gestión de gobierno ha habido dos aumentos de salario mínimo, llevándolo al 40%. Bien, lo cierto es que ese aumento del 40% en el salario mínimo no cubre el costo de la canasta básica familiar. Por tanto, los trabajadores del campo solo pueden cubrir el 34.2% del costo de esa canasta básica. Los trabajadores del campo. Los trabajadores de pequeñas empresas solo pueden cubrir el 35.4%. 35.4% trabajadores urbanos, trabajadores de la ciudad en pequeñas empresas. los empleados del sector público pueden cubrir el 37.2% de esa canasta. En fin, como pueden observar, ni los del campo, ni los de la ciudad, ni los trabajadores del sector público salario mínimo pueden, disponen de recursos suficientes para poder acceder a una canasta básica familiar en la República Dominicana. Por eso nosotros decimos, hemos dicho en distintas ocasiones que hay un malestar social en la sociedad dominicana y ese malestar social obviamente se debe a una disminución del poder adquisitivo del pueblo dominicano debido a los altos precios que tienen los artículos de esa canasta básica. El gobierno, el actual gobierno del PRM de Luis Abinader, ha introducido en distintos momentos planes para frenar el alza de los precios sobre todo de alimentos. El primer programa se llamó Siembra RD. Sin embargo, ese programa fracasó, naufragó rápidamente porque el propio gobierno promovió la aprobación en el Congreso Nacional de una ley que autorizaba la importación de 67 artículos de esa canasta básica provenientes de países que no tienen un acuerdo de libre comercio con la República Dominicana y era importación de bienes finales, importación de pollos, importación de carne, importación de leche, etcétera. Y esos artículos estaban exentos del pago de arancel. De manera que una política de Siembra RD se vio contrariada con una política todo lo contrario de importación de bienes finales exentos del pago de arancel. Que no bajaron los precios, se importó pollo de Brasil, se importó carne de Argentina, se importó leche y los precios no bajaron como consecuencia de esas importaciones pero sí afectaron a los productores nacionales. Los productores de pollos, los productores de huevos se vieron afectados con una competencia desleal de importación de esos productos sin tener que pagar los impuestos en aduanas. Fracasó el programa Siembra RD después vino Combo de Inespre ¿alguien se recuerda en estos momentos del Combo de Inespre? Nadie se recuerda del Combo de Inespre nos recordamos del Combo Show de Johnny Ventura de muchos años pero no del Combo de Inespre ese no lo recordamos. Y luego más recientemente del Campo Alcolmado el presidente habló de un programa que se llamaría del Campo Alcolmado porque entendía que la inflación se debe fundamentalmente a la especulación de los intermediarios y que son los intermediarios los responsables los culpables del alza de los precios de los artículos de la canasta básica. Y bueno cuando intenta establecer ese programa del Campo Alcolmado consistía en una estrategia de comercialización para disminuir los precios de 16 productos agropecuarios de consumo masivo. Entre esos afiliaron 90.000 colmados que existen en barrios y campos del país y que abastecen al 60% de las familias dominicanas. Era un gran plan 90.000 colmados a nivel nacional 60.000 familias compran esos colmados. Bueno ¿y qué pasó? que tan pronto lo instaló porque no conversaron con nadie los comerciantes de Merca Santo Domingo se sublevaron dijeron pero ven acá nosotros somos aquí los que servimos con los productores para que estos productos lleguen a los detallistas. Si ustedes instalan detallistas en el entorno de Merca Santo Domingo para competir con los que hemos estado aquí durante años están creando una competencia desleal así no se puede. pero otros se sintieron excluidos porque el programa solamente llegó a los Alcarrizos a Pantoja y a Pedro Brand realmente nunca logró establecerse a nivel nacional por tanto el programa del campo a los colmados ya tampoco nadie lo recuerda nadie recuerda del campo a los colmados porque nunca realmente existió de manera que los tres programas que el gobierno quiso poner en ejecución para enfrentar el problema de la inflación ninguno ha dado resultado fruto de la improvisación lo que significa que no consultaron a los dueños de colmados no consultaron a Merca Santo Domingo y como todo en este gobierno la improvisación siempre conduce al fracaso lo que en realidad ha permitido disminuir la presión inflacionaria es la política monetaria restrictiva del banco central y el banco central por consiguiente lo que ha hecho es aumentar las tasas de interés a sacar circulante sacar circulante del mercado y con eso ha frenado el crecimiento de la economía y por esa razón el año pasado la economía dominicana solamente creció 2.4% del PIB de manera que tuvimos las dos desgracias precios altos y bajo crecimiento y eso se lo debemos a este gobierno a este gobierno que supuestamente trabaja para los pobres pero lo que ha hecho es ha empobrecido más a la República Dominicana porque si la economía no crece y nosotros tenemos una tradición en República Dominicana de un crecimiento promedio anual de un 5% en 50 años en 50 años la República Dominicana ha sido uno de los países con mayor nivel de crecimiento en toda América Latina porque ha logrado mantener 5.4% promedio anual y eso se aceleró en los últimos 26 o 27 años en que pasamos incluso a tener 6% promedio de crecimiento anual ahora hemos caído a 2.4% y si en los meses de enero y febrero se dice que hemos crecido 5 y 5.1% hay que recordar que fue que en enero y febrero del año pasado crecimos 0 o 1% y por tanto cuando tiene bajo crecimiento interanual se produce lo que se llama el rebote estadístico de manera que cuando este gobierno tiene un crecimiento por encima de 5 siempre ha sido por rebote estadístico por ejemplo en el año 2021 el gobierno dice que crecimos 12.3% ajá pero ¿cuánto crecimos en el 2020? menos 7% cuando crece menos 7 creciste 12 pero ese 12.3% no es un crecimiento orgánico esa es relación con una severa contracción que ocurrió el año anterior si lo compara con el 2019 que es el año de la prepandemia el propio Banco Central tuvo que reconocer y publicar en su plataforma que el crecimiento orgánico del 2021 fue tan solo 4.7% el propio Banco Central lo tuvo que reconocer pero el gobierno sigue utilizando la cifra manipulada del 12.3% para entonces decir que en sus 3 años y medio de gobierno la economía ha crecido 6.3% falso ha crecido 3.6% nada más 3.6% eso se llama manipular al pueblo dominicano pero el pueblo es más sabio aquí viene la gente y dice todo está caro y no tenemos dinero para acceder a esos bienes y servicios esa es la realidad que existe hoy día en la República Dominicana bueno entonces con esa situación como ustedes pueden observar el problema sigue siendo inflación y en estos momentos falta de circulante para que el pueblo pueda acceder a satisfacer sus necesidades básicas y eso es lo que plantea la fuerza del pueblo la fuerza del pueblo entiende que la mejor manera de poder realmente superar la situación de inflación consiste en incrementar la producción incrementar la producción sobre todo de alimentos en la República Dominicana en lugar de importar bienes terminados exentos del pago de arancel lo que hay que importar insumos para la producción nacional facilitar créditos subsidios por parte del gobierno durante un año aproximadamente el tiempo que permita la recuperación aumento la producción por tanto aumento la oferta y si aumenta la oferta disminuye los precios en eso cree la fuerza del pueblo y por eso ha fracasado el gobierno porque no cree en principios básicos de la economía porque tal vez sus políticas responden a satisfacer intereses de grupos vinculados al gobierno pero no en función del interés de la mayoría del pueblo dominicano dicho esto entonces estoy disponible para las preguntas que ustedes puedan hacer muchas gracias si abre abre el micrófono por favor abre este si bueno en la medida que ustedes fueron entrando a este salón entonces fuimos anotando los que tenían intención de hacer alguna pregunta al presidente iniciamos con Belkis Castillo de hace de media por favor buenas tardes buenas tardes Belkis Castillo de hace de media saludos ha dicho el presidente Luis Abinader que de ganar las elecciones convocaría representantes de los diversos sectores para consensuar la aprobación de una reforma fiscal sus consideraciones al respecto y si es tan necesaria esa reforma fiscal gracias yo pienso que el presidente Luis Abinader se adelanta a los acontecimientos primero él tiene que ganar las elecciones y como nosotros le estamos viendo eso como que no resulta tan claro al día de hoy de manera que se aguanta eso para después porque todavía no ha ganado dice se dice en pelota que el juego termina cuando se hace el último el último out y aquí estamos solamente en el séptimo inning de aquí en adelante que usted verá cosas bélgica suárez de santiago canal 29 buenas noches doctor buenos días aquí está oscuro aquí está oscuro bélgica salí a las 6 a las 6 y 30 hora de santiago díselo muchachos por aquí que hora de santiago el presidente Luis Abinader cuando estuvo en santiago reunido en la puka mayma dijo que ha invertido en esa ciudad 110 mil millones de pesos cuál es su parecer bueno él dice eso habrá que ver él hace un esfuerzo por construir un teleférico un monoriel yo pienso que santiago es una ciudad que merece ser atendida cuando nosotros estuvimos en el gobierno también dejamos un legado allá se construyó la extensión de la universidad autónoma de santo domingo que antes operaba en el antiguo palacio de justicia que era realmente una ruina eso se hizo en la gestión nuestra allá se construyó elevados se construyeron pasos a desnivel se pavimentaron todos los municipios de santiago de la provincia de santiago trabajamos el casco histórico de santiago el aeropuerto se construyó por una decisión del gobierno el hospital homes que estaba en ruinas porque el gobierno anterior con el tema de la devaluación del peso había prácticamente llevado a la quiebra a los empresarios que estaban construyendo el homes ese homes tan importante cuando usted entra a santiago porque además del servicio que rinde en términos de salud es arquitectura del siglo XXI de acero y cristal eso se hizo con apoyo del gobierno que nosotros presidimos de manera que todos hemos estado interesados en santiago él no es el primero nosotros la arena del cibao eso lo construyó también nuestro gobierno de manera que es bueno recordar la pavimentación de todos los municipios acueductos plantas de tratamiento de aguas residuales polideportivos escuelas universidades eso se hizo en el gobierno nuestro cuando usted contabiliza mucho más que él Alberto Díaz de Alberto Díaz multimedia buenos días señor presidente Alberto Díaz de Alberto Díaz multimedia la pregunta mía va en relación a la seguridad ciudadana hemos visto de que hemos tenido que estar viviendo un encierro voluntario en nuestros hogares y el asunto es por el alto índice de delincuencia que hay en las calles de la ciudad especialmente las mujeres están más inseguras en este momento que nunca tiene miedo caminar en las calles por producto de que pueden ser sorprendida y atracada que haría usted en relación a esto el momento de llegar a la presidencia de la república mire conforme a nuestro programa de gobierno que pondremos a circular el miércoles de esta semana hay todo un capítulo dedicado a lo que llamamos estrategia de seguridad y prevención porque ya en un gobierno previo habíamos tratado exitosamente lo que se llama la investigación criminal con el programa de investigación criminal llegamos a un acuerdo con una institución educativa en Nueva York que se llama el John Jay College de justicia criminal oficiales nuestros iban a Nueva York a tomar cursos allí o venían ellos acá igual con Brasil con el policía federal ellos le llaman policía federativa de Brasil también altos oficiales de la policía nuestra se entrenaban con ellos y que fue lo que hicieron con Brasil todo lo que tiene que ver con geolocalización del crimen y en efecto las bases de datos que se han construido que permite trazar tendencias pautas de comportamiento criminal la policía lo maneja bastante bien con mucha profesionalidad lo otro es investigación criminal propiamente con investigación criminal ustedes pueden observar que la policía nacional dominicana en 48 horas no importa lo que ocurre tienen siempre una respuesta por tanto yo diría que en lo que concierne a la parte de investigación República Dominicana ha avanzado bastante bien el tema consiste fundamentalmente en la prevención y la prevención ya es un tema mucho más complejo que requiere factores externos y factores internos como lo podrán leer después en nuestro programa de gobierno factores externos por esto porque la principal causa de la criminalidad y la delincuencia en la República Dominicana tiene que ver con el tráfico ilícito de drogas ahora ese es un factor externo que ahora se incrementa debido a que como consecuencia de que no se aplica plenamente a los acuerdos de paz en Colombia ha habido un incremento de la producción de la hoja de la coca su procesamiento en cocaína y por tanto aumenta el tráfico de cocaína en la región entonces tiene que haber mayor coordinación entre las autoridades dominicanas las autoridades de los países andinos fundamentalmente Colombia Perú Bolivia que son los que producen la hoja de la coca también mayor coordinación con Estados Unidos que es un país receptor y mayor coordinación con la Unión Europea cuando hablo de coordinación me refiero primero con servicios de inteligencia los servicios de inteligencia si coordinan bien pueden ejecutar lo vimos aquí la semana pasada la operación Caimán por Barahona por Pedernales por Elías Piña entre la DEA Comando Sur y la DNCD es una operación de coordinación y de inteligencia estaban dando seguimiento a los pasos a esas personas en esa región y pudieron trabajar de manera combinada para desmantelar unos salidos de droga por ahí entonces coordinación servicios de inteligencia son claves lo otro es programas específicos tenemos un programa que se llama que retoma barrio seguro pero que ahora tiene nombre de Somos Juntos Somos Más que va dirigida a los barrios para tratar de dar con las causas subyacentes de la delincuencia barrial que tiene que ver con el desempleo de los jóvenes que tiene que ver con la falta de educación no practican deportes ausentas de la cultura entonces intervenir en ese aspecto como hicimos con Barrio Seguro lo que yo siento sin embargo que será la gran diferencia es en el uso tecnológico que vamos a tener vamos a introducir cámaras que con un algoritmo podrán detectar expresiones faciales expresiones corporales de personas que estén en espacios públicos y poder predecir con anticipación la acción en que esas personas pueden incurrir y entonces hay botones que se disparan y permiten entonces presencia de la autoridad antes de que el delito pueda cometerse y eso existe o sea utilización de un algoritmo con cámaras de reconocimiento facial y detección temprana de actitudes delictivas que aplicadas pueden efectivamente contribuir a disminuir la acción de actividades criminales de manera preventiva de manera que el enfoque nuestro será fundamentalmente un enfoque de prevención a la comisión de delitos y crímenes en la República Dominicana cuya raíz fundamental son los puestos de drogas que vamos a desmantelar esos puntos de venta de drogas o lo que llaman el microtráfico en la República Dominicana eso tiene que ser desmantelado para que disminuya la ocurrencia de crímenes y delitos en la República Dominicana ese es nuestro compromiso Pedro Jiménez el sol de la mañana si como no Pedro por los diferentes barrios de la ciudad capital de manera muy especial la demarcación número 2 del distrito a nosotros la gente se nos queja por tres elementos fundamentales el primero lo abordaron los ciudadanos que estuvieron honrados de participar con usted en ese podio lo demás son la juventud le preocupa mucho el empleo se sienten desprotegidos y sienten que no tienen oportunidades que los que logran formarse el país no les abre las puertas no solamente el gobierno sino el país el sector empresarial los excluye el segundo es el tema de la criminalidad la delincuencia la gente está asustada de nuestro barrio al presidente leonel fernández mucha gente dice bueno que haría leonel diferente a lo que hizo en 12 años y yo le hago las dos preguntas que haría diferente a los 12 años y que haría para salvar y recuperar la confianza de ese segmento de la juventud que quiere participar de la actividad productiva pero no encuentra oportunidades muchas gracias mire gracias Pedro la gente a veces critica un gobierno diciendo pero no resolvió nada en salud no resolvió en educación no resolvió los apagones siguen pero un gobierno no se mide así los gobiernos se miden si al cabo de su gestión el país está mejor o peor que como estaba cuatro años antes y yo le puedo decir que 12 años después de mis tres periodos de gobierno el país estaba mejor que como yo lo encontré esa es la verdad ahora ustedes se dan cuenta que con una economía creciendo a 2.4 y teniendo una inflación acumulada de 36% un gobierno no puede decir que hoy está mejor que 4 años atrás esa es la diferencia ahora siempre habrá cosas distintas porque hay una dinámica de los acontecimientos que imponen cosas distintas un país no es estático usted resuelve un problema y se crean otros por ejemplo uno que vivimos todos ¿por qué razón hoy día tenemos un serio problema en el transporte? porque la sociedad dominicana y la economía dominicana se expandieron es decir que hay una clase media que no existía 25 o 30 años atrás es una clase media urbana para empezar una variación sociodemográfica fundamental en la sociedad dominicana en los años 70 el 85% de la población era rural hoy día es al revés hoy día el 80 85% es población urbana clase media entonces por eso tenemos un tema del transporte por tanto el tema del transporte es un tema generado por el progreso que el país ha tenido no es por la pobreza es por el progreso que ha tenido de manera que hay problemas que se engendran por la pobreza y hay problemas que se engendran por el progreso entonces el transporte se ha generado por el progreso ahora eso requiere nuevas soluciones entre las soluciones están el metro de Santo Domingo por ejemplo ¿verdad? el metro de Santo Domingo hoy monta anualmente 120 millones de usuarios 10 veces la población dominicana esa es una solución ahora ¿quedará estático en el tiempo? no habrá que seguirse construyendo más metros metros y en otras ciudades y habrá que construir trenes interprovinciales y conectar como lo hemos pensado nosotros el Caribe con el Atlántico porque el mundo va en esa dirección ¿correcto? entonces ¿qué va a traer de nuevo? lo que la sociedad dominicana demanda nosotros tenemos una agenda dual solución problemas del pasado y enfrentar los problemas del futuro en esa combinación es que estamos en la República Dominicana Yanessi Espinal periódico El Caribe buenos días y gracias voy a hacer dos preguntas en una oportunidad si se puede bueno presidente la oposición ha denunciado constantemente que las renuncias de dirigentes de los distintos partidos opositores se debe a una compra que hace el partido de gobierno la respuesta del partido de gobierno ha sido que ustedes deben probar de que se trata de una compra y no de una salida voluntaria para ir al partido oficial está la oposición en condiciones de probar de que se trata de una compra de dirigentes lo segundo es que se plantea una reforma fiscal inminente independientemente de quien gane las elecciones del 19 de mayo en su caso me gustaría saber si usted piensa que eso se podría evitar y si se aplicaría en un gobierno suyo una reforma y en que consistiría bien con respecto a lo primero Yanessi mira aquí se ha dado un fenómeno inédito en la política dominicana que un gobierno con su gran poder persuasivo haya logrado que 32 alcaldes de la oposición pasen a ingresar al gobierno llama la atención que 45 directores de distritos municipales pasen al gobierno habiendo sido electos en la oposición llama la atención que de repente un alcalde recién electo en Pedro Brand recién electo a la semana pasa a ser parte del partido oficial yo creo que en el ámbito del derecho criminal eso se llama elementos indiciarios de la comisión del delito entonces yo diría incluso que la Procuraduría General de la República dio oficio de ver a hacer una investigación de cómo un fenómeno tan extraño ocurre en la República Dominicana y la única forma de poder explicarlo es que el PRM está empeñado en sustituir la democracia Dominicana por una dinerocracia que está haciendo daño a la estabilidad política en la República Dominicana eso por ahí yo tengo testimonios directos de personas que me han dicho han venido a decirme lo que se les ofrece y como yo han tenido que rechazarlo porque son gente con valores y con dignidad mire aquí hay gente que sale de un partido a otro un partido se divide y mucha gente o se queda en el partido viejo o va a un partido nuevo pero lo hace por convicción lo hace por convicción cuando el PRD se dividió en el 1973 yo era del PRD de la juventud revolucionaria dominicana miembro del frente estudiantil socialista democrático FUS en la UAS yo pasé al PLD porque seguía el PLD porque creía en el líder Juan Bosch era mi líder lo hice por convicción por valores por principios eso tiene sentido pero cuando usted se va de un partido de oposición al gobierno bueno nosotros le hemos llamado el bloque oportunista el bloque progresista tiene que enfrentar el bloque oportunista así es como se puede calificar entonces que usted vaya de un partido a otro se justifica por razones ideológicas por razones de principios tácticas coyunturales en fin lo que se quiera pero cuando usted pasa de la oposición al gobierno y le dice al presidente de la república levante su mano jure usted integrame ahora y para después en lo que va a ser la repartidera de esto bueno eso como que llama la atención ahí ha habido como una degradación moral de la política y eso es lo que está practicando este gobierno yo he llegado a decir y alguna gente se molesta por eso que si Peña Gómez decía primero la gente ahora Binader dice compremos la gente y eso es lo que está ocurriendo en la república dominicana si se molesta lo lamento pero eso es lo que está ocurriendo y lo podemos demostrar con respecto a la segunda parte de su pregunta que era concerniente a a la reforma fiscal fíjese que cuando son temas tan agudos uno se le va la memoria pero la idea de una reforma de una reforma está prevista en la ley 1.12 de estrategia nacional de desarrollo de manera que lo que ha debido hacerse es la aplicación de esa ley no se hizo en el tiempo perfecto está pendiente en la república dominicana y todos lo sabemos está pendiente porque con 15.7% de ingresos fiscales con respecto al PIB es insuficiente para dar respuesta a las demandas que tiene la sociedad dominicana entre pago de intereses amortización de la deuda y el 4% del PIB se va al 60% del presupuesto no nos da vamos rumbo hacia el abismo ahora ¿qué tipo de reforma será? ¿cómo será implementada? eso requiere ahora un nuevo diálogo porque la única manera de llevar a cabo una reforma fiscal es la base de un pacto entre los distintos sectores una reforma fiscal requiere tres elementos primero que sea económicamente racional que lo que vayamos a decidir vaya en bien de la sociedad el bien común lo segundo que sea socialmente incluyente y tercero que sea políticamente viable y sobre todo lo último en una reforma fiscal es clave porque hemos visto hasta en América Latina cada vez que se intenta introducir una reforma fiscal inmediatamente vienen las protestas callejeras y viene la represión entonces el pueblo tiene que ver que si hay una reforma fiscal no significa necesariamente aumento de impuestos también debe consistir en disminución de gastos también tiene que ver con evasión de impuestos con elusión de impuestos que cuando apoyándose en la ley se buscan huecos para evadir el pago de los impuestos todo eso va incluido una reforma fiscal de manera que todos los sectores tendrán que verse nosotros en todo caso aspiramos en la fuerza del pueblo a que sea una reforma progresiva y no una reforma regresiva para la República Dominicana Maricarmen Rojas de Telecentro saludos Maricarmen Rojas de Noticentro Canal 13 presidente el viernes si no me equivoco el Tribunal Superior Electoral emitió una sentencia en donde desmonta o despoja de cuatro de sus candidatos a diputados en la circunscripción uno del Distrito Nacional para estas elecciones por situaciones escriben ahí varias situaciones nos gustaría saber la posición de la fuerza del pueblo que va a pasar con estos cuatro tres de ellos mujeres y hasta el momento algunos no han sido notificados de manera formal y tienen 72 horas que creo que corren a partir de hoy para inscribir a los nuevos candidatos por favor su opinión sobre esto bueno es una situación compleja porque se trata de una sentencia cuyas motivaciones al día de hoy se desconocen solamente se ha publicado el dispositivo de la sentencia partes involucradas en esa sentencia nunca han sido notificadas por tanto no han podido ejercer su derecho a la defensa y yo diría que de entrada es una sentencia nula porque una sentencia que obvia el debido proceso las partes no son citadas las partes no comparecen no son escuchadas es una violación al debido proceso por tanto esa ley esa sentencia debe ser nula por inobservancia del debido procedimiento de ley ante un litigio pero insisto hasta ahora solo se conoce el dispositivo lo que ordena la sentencia pero no se conocen las motivaciones de la sentencia por tanto necesariamente nuestro partido tiene que incoar acciones de tipo legal acciones jurisdiccionales con la finalidad de que eso de alguna manera tenga que replantearse es como despojar a un partido del derecho de ordenar quienes son los sus candidatos en este caso candidatos a diputados y por tanto vemos irregularidades en esa sentencia respecto a lo cual vamos a recurrir para que todo pueda hacerse conforme a la ley y conforme al criterio que tiene nuestro partido en la selección de sus candidatos Roberto Cabada Telesistema Buenas tardes presidente el presidente Danilo Medina la semana pasada hacía una reflexión en torno a las elecciones ponía en contexto las elecciones dominicanas frente al hemisferio y decía que era improbable que no era conocido en el ejercicio político que cuando existieran tres partidos mayoritarios y de fuerza en un escenario electoral hubiese solo una segunda una primera vuelta sino que se apostaba y estaba seguro que había una segunda vuelta en su opinión por la experiencia vivida es eso así República Dominicana está obligada a una segunda vuelta porque van a la contienda tres partidos fuertes mayoritarios ¿cuál es su opinión sobre eso? bueno sin duda alguna que eso ejerce un papel un papel importante con tres fuerzas políticas por encima de dos dígitos el electorado debe ejercer una influencia en el comportamiento electoral y por tanto evitar que un partido pueda irse en primera vuelta pero además hay otra interrogante ¿cómo es posible que un partido de gobierno con una economía que crece 2.4% del PIB en el año preelectoral y que tiene una inflación acumulada de un 36% puede decir que gana con un 60% los votos ¿cómo es posible eso? bueno entonces yo creo que es posible por el uso abusivo de los recursos del Estado para apuntalarse eso y además por una campaña sistemática de manipulación de encuestas con la finalidad de generar una actitud generar una percepción y por tanto inducir a un comportamiento electoral que le sea favorable y eso también lo hace mediante un mecanismo para inducir abstención por parte de la oposición se crea el ambiente de que aquí no hay nada que hacer de que ese partido ya ganó desmoraliza ¿verdad? hace una especie de guerra psicológica en la población para desmoralizar inducir la abstención del voto y poder ganar pero no hay forma alguna de que con 2.4% de crecimiento del PIB 36% de inflación acumulada alguien en un sistema de tres partidos fuertes de doble dígito electoral pueda ganar las elecciones en primera vuelta algo extraño está haciendo y lo que está haciendo es aplicando una política de compra de dirigentes y está demostrado que si usted se lleva 44 directores de distritos municipales y 34 alcaldes yo no he descubierto todavía el poder persuasivo que tienen los dirigentes del PRM para convencer a los de la oposición al menos que no sea bajo el liderazgo del presupuesto nacional de que allá hay mejor que aquí si roberto neris el toque del mediodía de telenor en san francisco de macorís donde está roberto buena tarde presidente mi pregunta es la voz del pueblo será un programa o un espacio con la prensa de temporada o dependiente de lo que suceda en el mes de mayo una primera o segunda vuelta se continuará continuará usted con este encuentro con la prensa bueno hoy es el día de nacimiento de la voz del pueblo y por lo visto ustedes quieren que tenga una vida prolongada una vida longeva bueno también nosotros desearíamos lo mismo pero todo depende de circunstancias yo creo que el poder de convocatoria que tenemos hoy es por la cercanía de las elecciones si no estuviéramos en la coyuntura electoral es muy probable que la mayoría de ustedes no estuvieran aquí hoy de manera que todo está en función del interés de la opinión pública en un momento dado ¿verdad? hoy día no cabe dudas estamos en los albores de un proceso electoral muy importante para el futuro de la república dominicana y lo que haga como candidato pues va a concitar el interés de la opinión pública nacional ya veremos más adelante hay presidentes ¿verdad? como AMLO López Obrador en México que levanta todo el mundo temprano con las mañaneras ¿verdad? y de las mañaneras surgen otros derivados que encuentran ecos de resonancia por la república dominicana así que ya veremos le deseamos suerte a la voz del pueblo la voz del pueblo siempre estará permanente porque la voz del pueblo es la voz de Dios Giseth Bueno de Telemicro Canal 5 Buenas tardes Giseth Bueno del grupo de medios Telemicro yo tengo dos preguntas la primera es que además de denunciar la compra de dirigentes la oposición política ha señalado que el gobierno está utilizando los recursos del estado en la campaña sin embargo la respuesta de ellos es que la oposición no tiene calidad moral para cuestionarles en este aspecto y que deberían callarse esa es la primera pregunta quisiera saber qué opina usted como líder del partido fuerza del pueblo al respecto la segunda es si debería revisarse el pacto educativo a propósito de unas declaraciones del ministro de educación Ángel Hernández donde afirma que hay baños sin agua hay centros educativos en precarias condiciones y hay profesores incluso que están recortando la docencia deben los líderes políticos unificarse y revisar ese pacto educativo gracias gracias bueno con respecto a lo primero yo le diría que no solamente es que compra dirigentes de oposición es que hace un uso abusivo de los recursos del estado para granjearse un apoyo político electoral se practica el clientelismo de manera radical los programas de asistencia social del gobierno el programa superate bueno el programa superate incremento los beneficiarios e incremento el monto bonoluz bonogas todos fueron programas nuestros incremento el número de usuarios e incremento las partidas unas llamadas pensiones solidarias que han surgido últimamente quisiéramos saber cuántas pensiones de ese tipo se han dado a quiénes se les ha otorgado y por qué monto hemos solicitado esa información ustedes como periodistas en base a la ley de acceso a la información pregunten eso cuántas pensiones solidarias se han otorgado y se dará cuenta que hay todo un plan de efectivamente un millón quinientas mil personas que reciben superate usted los ve a veces yo cuando viajo al interior veo haciendo filas para entrar al banco de reservas y pregunto ¿y por qué tanta gente haciendo filas ahí? hay que buscar los chelitos de superate y van al banco de reservas es decir han hecho ese plan cuando nosotros estábamos en el gobierno teníamos la tarjeta de solidaridad aquí está el doctor Rafael Alburquerque quien estuvo al frente de ese plan recibimos el reconocimiento del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo el PNUD porque ese programa se despolitizó no se tomaba en consideración que fuera parte del partido o no sencillamente era un ciudadano que necesitaba de esos servicios de esos recursos ahora hay una correlación si usted me dice que la pobreza en República Dominicana está disminuyendo entonces los beneficiarios de esos programas sociales deben bajar ahora si usted sube los beneficiarios de ese programa es porque la pobreza está subiendo una de dos entonces el gobierno nos quiere vender las dos versiones no la versión es que la pobreza no ha disminuido porque no hay acceso a la canasta básica familiar pero también usted está utilizando esos programas para tener un voto seguro en las elecciones y por eso es que con 2.4 creciendo y con alta inflación el gobierno logra un caudal de respaldo por el uso clientelista de los programas sociales además de cooptar dirigentes de la oposición hay otras herramientas el uso manipulado de las encuestas el control de alguna manera de la comunicación todo eso influye para generar un estado de ánimo en la población y poder alzarse con una victoria pero al final todo eso se llamaría fake news como dicen ustedes en su lenguaje periodístico la otra pregunta el pacto educativo mire a veces yo no entiendo al gobierno porque el ministro de educación denuncia él habla como que denuncia como si él fuera de la oposición pero él era el ministro él como que no se ha dado cuenta que él es el ministro el ministro denuncia que hay escuelas que no tienen agua porque usted se imagina el ministro denuncia que la escuela no se ha pintado pero señor usted es el ministro y si usted no lo hace entonces ¿quién es que lo va a hacer? pero imagínense ustedes que si ese es el ministro de educación ¿cómo anda este gobierno? ¿cómo anda este gobierno? la improvisación total la falta de responsabilidad el no entender las cosas imagínense un ministro de educación que se ha convertido en agitador público contra su propio gobierno Kelvin Kelvin Faña el pregonero buen día presidente gracias por la invitación dos preguntas presidente su consideración sobre la detención del candidato presidencial Roque Espaillat en Dajabón por miembros del ejército y que usted piensa luego de que Estados Unidos condenara a 16 años a Miguel Gutiérrez por su vínculo en el narco esto afecta a los partidos políticos y el PRM fue financiado por el narco en el 20 no entendí la primera parte de su pregunta la primera el fin de semana fue detenido el candidato presidencial Roque Espaillat por miembros del ejército nacional en la frontera ¿cuál es su consideración? y la segunda es Miguel Gutiérrez es diputado del PRM condenado a 16 años de prisión ¿usted cree que el PRM fue financiado por el narco en las elecciones de 2020? con respecto a la primera pregunta no conozco los detalles de esa detención del candidato de ese partido pero en todo caso estimo prima facie que toda privación de libertad a un candidato no es correcto en un proceso electoral habría que investigar pero de antemano entiendo que no es una buena práctica el de tener un candidato presidencial porque enturbia el clima electoral que debe prevalecer de participación abierta ser más tolerante a lo que se pueda decir a lo que se pueda plantear y con respecto a lo segundo bueno es un hecho cierto y refutable que esa persona ha sido condenada por un tribunal en los Estados Unidos por tráfico ilícito de drogas y que es un miembro destacado del partido oficial y que fue el diputado más votado en Santiago en el año 2020 y que por consiguiente intereses oscuros se mueven en ese partido porque lo que se ha determinado en ese juicio es que él no actuaba solo nadie es narcotraficante solo tiene que ser parte de una red ahora habrá que investigarse esa red y cuán contaminado esté ese partido un partido sobre todo que ha hecho de la transparencia de la rendición de cuentas de la lucha anticorrupción su columna vertebral yo pienso que tendría que responder ante el hecho del tráfico ilícito de drogas que ya lo ha en este caso conocido un tribunal de los Estados Unidos Ramón Núñez Ramírez Telesistema Buenas tardes Presidente yo voy a insistir de nuevo con el tema de la reforma fiscal porque no solamente para lograr mayores recursos si no tenemos un problema de deuda externa usted mismo señaló que el 60% de los recursos tributarios se van en pago de interés y educación más interés está casi alcanzando educación en el 4% del PIB pero también tenemos una deuda de la cual no se habla mucho que es otro problema grave que es la deuda del Banco Central cuando en el año 2012 usted abandonó la presidencia esa deuda era del orden de los 380 mil millones ya supera el billón pero no el billón americano sino el billón español aparte de ese elemento o sea un trillón exactamente un trillón pero es un billón español aparte de eso estamos presenciando un aumento sostenido del tipo de cambio a pesar de que lo tienen apresado y también otros elementos como la tasa de interés subiendo a pesar de las políticas monetarias de estímulo y flexibles del Banco Central pero quiero concentrarme en la parte de cuál sería la magnitud del déficit de la reforma fiscal que debe tomar en cuenta el tema del Banco Central si todos sabemos Ramón el motivo real de esa deuda del Banco Central la raíz está en el déficit cuasi fiscal generado por la crisis financiera del 2003 bueno se publicó se promulgó y se dio a conocer la llamada ley de capitalización del Banco Central y se acordó que el gobierno central trasladaría anualmente 25 mil millones de pesos al Banco Central para ir solventando el tema del déficit cuasi fiscal lo hicimos nosotros el gobierno nuestro religiosamente cada año desde que se publicó esa ley enviaba los 25 mil millones de pesos al Banco Central posteriormente no se ha hecho este gobierno no ha aportado un solo centavo a la ley de capitalización del Banco Central de manera que ese problema está ahí ahora yo no estoy de acuerdo estaría en desacuerdo con que esa deuda del Banco Central se transfiera al gobierno central porque una deuda de esa magnitud de parte para un gobierno que ya en sí arrastra una deuda deuda pública interna deuda pública externa y que ahora se le sume la deuda de un trillón de pesos al Banco Central eso sería en caso de una desestabilización macroeconómica hipotética eventual y que ojalá nunca ocurra pero generaría un problema de gobernabilidad porque responsable es el gobierno central mientras que si usted plantea la autonomía del Banco Central eso es para bien y para mal eso es activo y pasivo pero usted no puede ser un banco autónomo y entonces pretender actuar bajo beneficio de inventario no es activo y pasivo eso es lo suyo trasladarlo al gobierno central para mí sería este un gravísimo error para la gobernabilidad democrática de la República Dominicana entonces insisto en eso Ramón de la necesidad de que haya un diálogo y se construya un consenso con respecto a esa reforma fiscal que cuando se vaya a ejecutar entiendo que debe tener una gradualidad no puede ser una cosa en forma abrupta decir América Latina tiene un 21% de presión fiscal nosotros 15 vamos a llevarlo a 21 eso de un golpe no es posible eso se lo puedo adelantar porque el trastorno social que eso sería hoy día es inconmensurable yo creo en la gradualidad Felipe González en España logró incrementar la presión fiscal en España en sus 14 años de gobierno de manera gradual cada año cada dos años eso iba subiendo en forma gradual por tanto fue un aterrizaje suave como se dice hoy día en el lenguaje de los financiistas un aterrizaje suave eso es lo que creo pero ya no quiero yo adelantarme a emitir opiniones que deben ser resultados de ese diálogo he dicho que hay medidas que no solamente es aumentar impuestos sino que tiene que ver con evasión fiscal con elusión fiscal que tiene que ver con mejorar la calidad del gasto con disminuir gastos ver exenciones etcétera hay muchos mecanismos para poder explorar y cómo mejorar la política fiscal de la República Dominicana si Pablo Machini Buenas tardes Presidente y gracias por la invitación lo primero es que es muy bueno verlo coincidir con Danilo Medina en su apreciación sobre el pacto fiscal yo creo que eso es esperanzador para una posible alianza o quizás hasta una reunificación de la familia peledeísta pero mire profesor cuando éramos jóvenes indocumentados usted fue nuestro profesor de introducción a la sociología o de sociología de la comunicación de muchos de nosotros ya nos quedamos tantos por la edad pero ahí uno desde entonces usted siempre había estado muy alante en lo que son estrategias de comunicación por su conocimiento ya presidente eso se puso en evidencia con una serie de encuentros que usted propiciaba entre directores de medios de comunicación los directores de la de la prensa escrita y eso se mantuvo en los últimos tiempos ha ocurrido con AMLO que usted mencionó una apertura mayor en el caso dominicano una semanal y ya ahora usted da otro paso hacia adelante con un encuentro como este que es online el país no se está viendo en este momento ya no esto supera a los encuentros tradicionales que con líderes de opinión usted y los otros presidentes realizaba podríamos decir que esto significa un cambio en la estrategia en la política de comunicación del presidente Fernández y que este tipo de encuentro se va a mantener en vivo como se ha hecho ahora abierto a toda la prensa y sin ningún tipo de censura ni restricción bien Pablo miren desde el gobierno yo mantenía siempre diálogos con los periodistas y con directores de medios continuamente se hacía ahora hay un modelo comunicacional presidencial en América Latina que surgió con el movimiento progresista por ejemplo usted recuerda al presidente Hugo Chávez a lo presidente y él tenía todos los sábados unas intervenciones maratónicas que duraban hasta 10 horas también el presidente Correa en Ecuador tenía también un modelo comunicacional muy activo bueno yo era más formal en el sentido de déjeme yo hablar cuando tenga algo que decir algo importante que decir puesto que salir a hablar bueno no va como con mi estilo no va con mi personalidad sino si creo que tengo algo trascendente que comunicar pues lo hago si no pues nada y siento que en el tiempo se ha ido instalando a nivel presidencial en América Latina porque eso no existe en Europa o sea usted no ve en Europa se da de otra forma como son regímenes parlamentarios los primeros ministros tienen que ir al parlamento a pelear por sus tesis por sus planteamientos de gobierno entonces usted ve a Pedro Sánchez que va al parlamento español al congreso de los diputados y eso como usted se da cuenta es una confrontación verbal ácida la que se produce ahí semanalmente nosotros tenemos un sistema presidencialista donde al presidente solamente se le exige una rendición de cuentas cada 27 de febrero no tiene que ir constantemente al congreso a debatir por tanto los sistemas son distintos el primer ministro europeo no anda convocando ruedas de prensa sino que debate en el parlamento y la prensa cubre el parlamento en el parlamento británico eso todas las semanas el primer ministro acude y se da el presidente latinoamericano es otra formalidad ahora insisto de hace un cierto tiempo Correa Hugo Chávez otros iniciaron este proceso de mayor comunicación y veo que esos vientos han llegado a República Dominicana bueno han llegado a nivel presidencial y como se abruma y se controla toda la prensa toda la opinión pública hemos salido en el ejercicio legítimo de la defensa entonces el modelo nuestro se llama el modelo comunicacional nuestro se llamaría entonces legítima defensa el modelo de la legítima defensa correcto para volver al lenguaje del derecho penal entonces si yo pienso que poder conversar poder dialogar poder escuchar opiniones distintas crea un un ciudadano mejor informado y en mejor capacidad mire vamos sobre la marcha yo pienso que en esta recta final es donde la gente estará más interesada en escuchar o sea al final toda campaña electoral también pasa por ciclos y el ciclo final es donde hay mayor atención donde el ciudadano está más presto a escuchar lo que se pueda decir nadie recuerda lo que se dijo la semana pasada se puede estar seguro de eso nadie recordaba el principio del campo al colmado nadie recordaba el combo de Inespra hasta que yo se lo recordé hoy y eso salió de esos encuentros nadie lo recuerda pero ahora sí que se va a recordar prometió el combo de Inespra y eso desapareció y prometió del campo al colmado y eso ni lo menciona ahora sí tiene sentido porque es cuando la gente va a decidir a votar Melton Pineda ahora Melton antes de que usted tome la palabra porque Pablo me decía cuando usted era profesor de nosotros hace largos años yo a Pablo se lo acepto que me lo recuerde pero Pablo a veces siento alta preocupación cuando alguien me dice usted fue profesor de mi abuela entonces y que puede ser verdad además presidente yo lo voy a meter en el campo internacional como usted es un experto en asuntos internacionales y veo que está rebalando también señalando algunas cosas internacionales en república dominicana 1973 a raíz de la muerte de Juan Bosch de la derrocamiento de Juan Bosch que no lo mataron 63 73 el derrocamiento de Bosch 63 63 no lo mataron y aquí hubo menos convulsiones sociales que en Haití se parió una revolución del 65 y después un gobierno de una dicta blanda ¿cree usted que la formación de esa junta de gobierno en Haití grande por demás puede dar los frutos reales que quiere la OEA y el CARICOM que no es un organismo deliberativo es de economía y que casi está ausente la ONU para producir una salida a la crisis de Haití y la otra es ¿cómo usted percibe el nuevo giro que ha tomado la situación Israel Palestina y ahora con la introducción de Irán y esos intentos ¿es posible de que se visualice una tercera guerra mundial? Bueno con respecto a la primera parte de Melton mire cuando yo estuve en el gobierno las relaciones con el presidente René Preval que entonces era quien dirigía Haití fueron siempre relaciones de intercambio muy fructíferas teníamos la comisión mixta bilateral Haití República Dominicana y siempre pues había la manera de intercambiar y tratar de llevar las relaciones en armonía ahora lo que ha ocurrido Haití siempre ha tenido un problema de inestabilidad política pero lo que ha ocurrido es lo más grave porque en julio del 2021 se produjo el asesinato del presidente Jovenel Moïse y eso ha provocado un colapso del estado haitiano hasta el punto de que son bandas criminales que tienen el control del territorio y ya de eso van dos años vamos para tres años en el 24 en julio del 24 se cumple en tres años del asesinato de Jovenel Moïse y desde entonces hay un vacío de poder en Haití se ha reclamado una participación de la comunidad internacional en la solución de esa grave crisis la comunidad internacional ha tenido una reacción tardía últimamente es que le ha prestado algún interés y ha pedido incluso que sea Kenia la que envía mil soldados un país africano el que envía mil soldados Haití policías no soldados policías y que algunos puedan ser entrenados en Jamaica y que entonces vengan a Haití mientras tanto el tema político estaba no resuelto se creó un consejo presidencial por influencia de la comunidad internacional que pide la vuelta al orden y a la estabilidad política en Haití como paso previo para organizar elecciones que de acuerdo con ese esquema serían para el 2026 febrero del 2026 correcto ahora en la conformación de ese consejo presidencial ha habido muchas luchas muchas pugnas porque increíblemente miembros de las bandas criminales querían ellos ser parte del consejo presidencial ellos que son los causantes del problema entendían que ellos tenían que ser incluidos en el consejo presidencial al no darse eso hace unas semanas atrás organizaron un asalto al palacio presidencial que fracasó pero lo intentaron tomar el palacio presidencial de manera que la situación en Haití es extremadamente volátil en estos momentos pero por vez primera la comunidad internacional ha participado en la conformación de ese consejo cuya misión se parece mucho al gobierno provisional aquí en República Dominicana después de la muerte de Trujillo cuando surgió el consejo de estado doctor Albuquerque el consejo de estado era para organizar las elecciones del 1962 se crea en enero de 1962 y su mandato terminaba en diciembre de 1962 con la elección de Juan Bosch como presidente de la república bueno pues este consejo presidencial buscaría eso es un gobierno provisional cuya meta fundamental es organizar elecciones para febrero del 2026 ojalá así sea la estabilidad política en Haití se logró post dictadura duvalier solamente con la presencia de la minustad en Haití duraron 10 años es decir la misión de Naciones Unidas políticamente y económicamente esa misión le generaba a Haití mil millones de dólares al año y eso servía para de alguna manera dinamizar los pequeños negocios en Haití porque la misión compraba cosas ¿verdad? iba a hoteles a restaurantes a pequeños negocios consumían esos mil millones de dólares desaparecen del presupuesto de Haití pero al mismo tiempo eran los soldados multinacional de Naciones Unidas garantizaba un cierto orden se respetaba eso se fue y entonces cuando Haití cae en la situación de inestabilidad política crónica en que desde entonces ha caído pero se resienten a que pueda volver una misión de Naciones Unidas por tanto eso se descarta vamos a ver cómo las cosas evolucionan mientras tanto sigue habiendo a mi modo de ver un riesgo de amenaza a la seguridad interna de República Dominicana debido a que no hay forma de controlar las actividades delictivas de esas bandas criminales del lado haitiano con respecto al otro tema de si estamos al gol de una tercera guerra mundial no creo que todavía no creo que eso sea posible a pesar de que hay preocupación la situación tensa geopolítica entre China y Estados Unidos Donald Trump ha dicho que si llega al gobierno va a subir los aranceles a los productos chinos según 300% eso es como arruinar la industria china y que no accede al mercado americano hay una fatiga con la guerra Ucrania y Rusia en estos momentos porque los republicanos en Estados Unidos no quieren dar dinero para que continúe la guerra Europa por el contrario entiende que si hay que seguir apoyando a los ucranianos porque permitir que Putin avance si logra triunfar en Ucrania nadie le puede poner freno hacia donde quiera ir después entonces hay también una diferencia entre Estados Unidos y Europa de como manejar una guerra prolongada ya lleva dos años la guerra entre Rusia y Ucrania y ahora el tema del medio oriente la incursión del grupo Hamas en Israel 7 de octubre del año pasado algo impresionante porque Israel tiene uno de los sistemas de inteligencia y de seguridad más profesionales del mundo que incursionaran en su territorio que ocurriera la matanza que ocurrió horrorífica que nosotros denunciamos como un acto de terror lo que hizo el grupo Hamas fue un acto de terror eso no lo podemos olvidar pero la reacción que ha tenido Israel frente al grupo Hamas ha sido desproporcionada entonces se plantea en el ámbito del derecho internacional si el derecho a la legítima defensa implica utilizar recursos desproporcionados con respecto a la acción de agresión inicial es una guerra justa la que hace Israel contra Gaza su objetivo no es la destrucción de Hamas y la destrucción de Hamas legitima de alguna manera enfrentar a la población civil atacar hospitales sobre la base de que son escudos donde se alojan miembros de Hamas y no se haya podido probar entonces hay un serio problema en la comunidad internacional donde Israel se está quedando sola hasta el propio presidente Biden dice no esto debe tener un freno a veces cuando se quiere llevar la ayuda humanitaria de Naciones Unidas a Gaza a través de Rafa que es la frontera entre Egipto y Gaza ha habido incursiones militares israelíes asesinando personas entonces hay una parte de desproporción ahora que es lo que se dice que el grupo Hamas no actuó solo que detrás de Hamas estaba Irán y entonces Israel ha atacado la embajada de Irán en Siria y ha matado a dos generales a dos generales iraníes Irán decía que se iba a vengar ha procedido lanzando 300 drones y miles de misiles la mayoría interceptados por los norteamericanos no han causado gran daño en Israel porque Estados Unidos intervino y ha interceptado los misiles pero ha dicho lo siguiente el gobierno norteamericano ha dicho nosotros hemos protegido a Israel de esos misiles y drones pero nosotros no vamos a dispararle a Irán de manera que es una guerra de la que Estados Unidos quiere mantenerse alejada como también se ha mantenido alejado de la guerra entre Rusia y Ucrania aporta con armas aporta con dinero pero no coloca un miembro del ejército en el terreno entonces es una política diferente es una política militar distinta o sea se entiende que hay una amenaza Putin lo ha llevado más lejos amenazado con hacer uso de armas nucleares si Europa intenta colocar soldados en territorio de Rusia Macron ha dicho que es importante que Europa tenga soldados apoyando a Ucrania frente a Rusia Alemania lo ha descalificado o sea nadie quiere la guerra con Rusia nadie quiere el escalamiento de la guerra en el Medio Oriente porque ahora también China ha dicho que tiene armamentos nucleares y que va a ampliar sus armamentos nucleares ahora que el mundo ciertamente está en una incertidumbre en estos momentos no cabe dudas de que así es pero considero que hay una cierta prudencia que se está manejando en el sentido de defendemos protegemos cualquier ataque contra Israel pero nosotros no atacaremos a Irán porque si se ataca a Irán Irán es parte también de una red donde participan países árabes y donde está Rusia y donde está China en el mundo de los BRICS los BRICS ampliados donde entonces si podríamos entrar en una fase peligrosa para la estabilidad de la situación internacional bueno nos quedan dos preguntas yo sé que mucha gente quisiera hacer preguntas al presidente pero tenemos ya mucho más de una hora en esto Eury Cabral y Rosalina Lora del grupo SIN son las últimas dos preguntas gracias presidente por la invitación dos preguntas puntuales presidente el presidente de la república Luis Abinader presentó una comisión para la modificación de la ley 124 que crea la dirección nacional de inteligencia esa comisión incluso donde hay abogados que son de la fuerza del pueblo son muy cercanos a usted han planteado modificaciones usted tuvo una crítica muy fuerte a esa ley que le parece este planteamiento esta situación y si lo han consultado a usted para esto y una segunda pregunta que es digamos político personal usted es un líder pero es un ser humano los últimos días dos alcaldes de la fuerza del pueblo que de alguna ganaron los dos y de alguna manera muy cercanos porque usted lo apoyó de muchas maneras efectivamente dieron el salto ¿verdad? el transfugismo que está caracterizando ahora la política que fue el mello y Carlos Guzmán ¿cómo se siente usted como líder político y como ser humano cuando le llegan informaciones como esa cuando usted ve esos hechos? si con respecto a lo primero Eury sin duda alguna que la opinión pública nacional reaccionó airadamente con respecto a la ley sobre servicios de inteligencia en la república dominicana porque en realidad todo aquello parecía más bien como a ejercer un nivel de penetración en la intimidad y la privacidad de todo el pueblo dominicano y además quitándole competencia a quien realmente a quien realmente le corresponde la responsabilidad de mantener la integridad de la república dominicana que son las fuerzas armadas entonces de repente le quitaban a las fuerzas armadas el control de los servicios de inteligencia y la pasaban al DNI si todo tenía que hacerse en función del DNI y no creo que un sistema de inteligencia donde el objetivo fundamental es la protección de la integridad territorial no esté en manos de las fuerzas armadas para empezar entiendo que el presidente debió haber objetado haber vetado ese proyecto de ley él lo está haciendo porque el pueblo se envalentonó en contra el pueblo se insurreccionó en términos de opinión pública contra esa contra esa disposición legal el que ahora se busque enmendar eso con un nuevo proyecto de ley me parece que es la vía para solucionarlo no solamente en cuando una acción de nulidad ante el tribunal constitucional porque viola diversos preceptos de derecho fundamental derechos fundamentales son violentados por esa ley que aún está vigente me parece que es preferible introducir una nueva ley que deje la anterior sin efecto que proceder por la vía de la nulidad inconstitucional me parece bien no he sido consultado no conocemos el alcance de ese proyecto y ni siquiera sé cuáles son los abogados de la fuerza del pueblo que están colaborando con eso porque este conmigo ¿eh? no Nanfino está trabajando en un proyecto sobre servicio de inteligencia es en una ley sobre comunicación sobre la parte de comunicación así que es otra otra disposición legal que hay con respecto a lo que usted dice en el aspecto personal este ¿cómo me sentiría con miembros de nuestro partido que uno que ganó y otro que perdió y terminan yéndose con el oficialismo con respecto al segundo no tengo todavía la constancia de que es así pero en el supuesto en el caso hipotético de que pudiera ser así yo digo mire la política se nutre si usted quiere ser realmente un líder político que piensa en el destino de su pueblo usted tiene que estar imbuido de valores y principios y dentro de esos valores hay una cosa que se llama dignidad personal usted tiene que tener dignidad no hay dinero que te pueda comprar porque por encima de todo está el aprecio y la valoración de tu pueblo yo lo lamento por ellos lamento por ellos porque el nivel de repulsa social de rechazo que la sociedad tiene frente a personas que actúan así eso diría yo le daña a una persona lo que es su convivencia en la sociedad por tanto yo siempre digo eso usted tiene que tener claramente para que usted para que usted actúa en la sociedad y por qué usted está en la política a veces usted está arriba a veces usted está abajo no importa lo importante es ser parte del proceso histórico de transformación en beneficio del pueblo del cual usted forma parte para mí eso es lo que tiene valor y lo que tiene sentido participar en política por satisfacer un ego personal o usted participa por enriquecerse o usted participa porque usted es parte de un proceso de transformación histórica que es lo único verdaderamente trascendental yo creo en esto último y para eso no se necesita dinero para eso lo que se necesita tener son ideas no hay nada más poderoso que ideas que representan los verdaderos intereses del pueblo dominicano en eso yo creo la última la última pregunta es para Rosalina Lora del grupo SIN gracias buenos días la semana pasada dos instituciones gubernamentales fueron víctimas de hackeos una de estas fue la dirección de compras y contrataciones sus redes sociales fueron hackeadas y más de 8 mil archivos de la página del Ministerio de Salud Pública también fueron sustraídas por hackers entonces quisiéramos saber cuál es su opinión respecto a esto si usted cree que evidencia debilidades en el sistema de protección de datos gubernamentales y de si pudiera afectar resultados de cara a los comicios de mayo bueno que haya un hackeo a las cuentas a las páginas del gobierno realmente resulta preocupante yo pienso que en ese sentido lo que el gobierno debe hacer es reforzar su política de ciberseguridad como lo están haciendo muchos gobiernos en el mundo y nadie está exento de eso ahí yo en realidad lo que veo en el gobierno es que también es una tendencia que se da en otras partes del mundo sino los wikileaks en Estados Unidos desde adentro le sacan toda la información relevante sensible que tiene el Estado y no hubo forma de controlar eso en los Estados Unidos entonces uno se pregunta ¿cuál sería el interés de alguien hackear la página del sector de salud pública para llevarse los archivos que tienen que ver con salud pública? yo no logro entender el motivo la razón de eso pudiera haber información más sensible que la de los archivos con los pacientes de salud pública pienso yo ¿eh? la compra de las vacunas bueno ya eso obedece a otros motivos entonces motivos mayores no había no había reflexionado sobre eso en ese sentido porque cuando lo leí lo leía en la prensa bueno que penetran para llevarse los archivos de salud pública bueno esto no sé que médico en ejercicio privado quiere tener tantos pacientes como clientes ¿verdad? para llamarlos directamente por teléfono yo te ofrezco mejor servicio a un precio más barato no molir para ahora que usted lo dice me pone ahora a pensar en el lado oscuro de la historia bien entonces este creo que en ese sentido yo la recomendación siempre sería reforzar los servicios de ciberseguridad que es lo que hoy día los bancos las empresas y los gobiernos están haciendo para protegerse de esa nueva modalidad que existe a nivel internacional y lo otro era bueno pero la pregunta es muy a destiempo dejemos que pasen las elecciones y ya veremos como discurrieron para yo decirle obviamente que si ganamos no tengo nada que refutar bueno muchas gracias bueno muchas gracias el próximo lunes continuamos entonces con la voz del pueblo si un momentito por favor Carlos acuérdense que Carlos viene del mundo del boxeo si no le damos la palabra que hay problemas voy a respetar el protocolo que no acostumo a eso pero con la paciencia de Job y como dicen las sagradas escrituras los ensalzados serán humillados y los humillados serán ensalzados tengo que hacer esas dos preguntas me sacaron del borde de la hoja pero estoy aquí y como voy a viajar próximamente y en mi viaje voy a hacer algunos escritos señor presidente dos preguntas básicas puntuales como se dice en la jerga comunicacional de estos tiempos primero en Argentina ocurrió para mí un fenómeno político Alberto Fernández presidente no fue a reelección pero Sergio Massa su ministro de economía fue a la candidatura presidencial sacó un 46% y el señor Javier Miley sacó un 25% vino la segunda vuelta todos sabemos que Miley ganó con 56% con el apoyo de las otras candidaturas usted cree primero que ese fenómeno se podría dar en el país número uno y la segunda pregunta que ya yo escribí sobre eso Julio César el gran romano cuando iba cruzando el río Rubicón con sus tropas dijo esta frase la suerte está echada y ganó la guerra cuando nadie pensaba que le iba a ganar usted podría emular esa frase mítica de Julio César muchas gracias muy bien gracias Carlos bueno yo le diría lo siguiente no tengo las dimensiones de Julio César yo lucho por el bienestar de este país y hago todo el sacrificio personal que haya que hacerse para que en este país prevalezca siempre la paz la libertad la democracia y el progreso por eso yo lucho pienso que hay un gran respaldo del pueblo dominicano a lo que nosotros políticamente hemos representado pero en todo proceso electoral siempre hay desafíos hay retos hay riesgos usted puede ganar o no ganar unas elecciones mi maestro mi guía Juan Bosch ganó una vez una sola vez ganó y gobernó siete meses y después no pudo ganar en seis elecciones y sin embargo hoy reverenciamos a la figura de Juan Bosch porque fue un gran maestro porque fue un hombre honorable porque fue un hombre que sembró ideas y todos nosotros somos fruto de su creación Peña Gómez gran líder nacional nunca ganó unas elecciones presidenciales y perdió tres y todos reconocemos sus méritos como gran líder de la democracia dominicana yo no creo que unas elecciones definan para siempre el futuro de un país las elecciones pasan y dentro de cuatro años vienen otras y vendrán otras y vendrán nuevas generaciones que sustituirán a la actual tendrán la obligación de representar al país la historia no termina con las últimas elecciones de un país entonces aquí hacemos nuestro mejor esfuerzo aquí presentamos lo que son nuestras ideas lo que son nuestros compromisos con el pueblo dominicano creemos valoramos los esfuerzos que otros hacen pero a veces nos damos cuenta también que son ideas equivocadas aunque pueden ser bien intencionadas pero son equivocadas y pueden conducir a un camino también en lugar de progreso a un camino de retroceso institucional y de retroceso económico y social eso creemos y por eso nos sometemos al debate para discutirlas en ese intercambio de ideas vamos a ver quién puede tener la razón en esto ahora si me opongo a que en un sistema democrático alguien quiera imponerse a la brava porque tiene más recursos y porque alguien quiera utilizar herramientas de poder con la finalidad de manipular desinformar descontextualizar información para su beneficio con eso sí estamos en desacuerdo y lo denunciamos y lo decimos lo estoy diciendo aquí públicamente cuáles son las herramientas de poder que se utilizan para que en República Dominicana en el 2024 no haya elecciones que usted pueda calificar de que son elecciones íntegras y que son elecciones equitativas porque eso no es verdad no son elecciones íntegras ni equitativas se están utilizando recursos del Estado para imponer una determinada opción electoral y se está degenerando la política democrática en la República Dominicana cuando se compran actores políticos sean electos o no sean electos provenientes de la oposición de que una gente se pasa de un partido a otro siempre ha existido pero lo hace por razones distintas yo salí de un partido y entré a otro y duré 47 años en ese partido y cuando yo entendía que ya no nos comprendíamos salimos y formamos otro pero nadie puede cuestionar eso ahí la moralidad no se cuestiona usted tiene derecho a no sentirse parte de un partido y ser de otro lo que si se cuestiona es que usted ha sido electo por un partido de oposición acaba de ser electo y usted se va a un partido oficial eso es cuestionable moralmente eso es cuestionable y yo diría más que moralmente eso es cuestionable legalmente si se investiga bien se encontrará que hay un fondo oscuro en todo eso y entonces siento que se está degradando se está degradando la moral de la democracia en la República Dominicana y eso es gravísimo porque cuando eso se pierde no garantizamos la estabilidad política que ha sido la fuente del crecimiento y del progreso que ha tenido la República Dominicana en 50 años en 50 años no lo pongamos en peligro por unas elecciones hagamos las cosas correctamente en equidad conforme con la ley y atendiendo la decisión mayoritaria del pueblo dominicano eso es lo que quiero y con ese sentido si la suerte está echada gracias Carlos bueno muchas gracias la próxima semana estoy seguro que los que no pudieron preguntar en el día de hoy si lo harán agradecerles que hayan participado con nosotros en esta primera edición de la voz del pueblo no lo no lo no lo no lo no lo no lo